Some will rule for the rainbow We'll apply Some will rule for the sun And the sun will come This is called Tatara Tatara Lava the plates in the air Casi ciega dorme in the nubes Sondra, burbujas, espuma Lavalosa del más barato Desengrasa, litros de años pasados Maridos, hijos, hijas Adoptados, muertos muriéndose La vieja flaca no puede Quiere comer carne, sigue la angustia De vivir en el océano oscuro de lo que Queda de vida En la tele solo escucha voces relucientes Como los platos, estrellas, en la profundidad Vi hasta sombra Y seguiré en pie Happy New New Day Me despierta la muerte Se levanta a las 7 am Irremediablemente Irrevocablemente Desayunamos juntas Café con leche y tostadas A veces, o aún revueltos Me duele la menopausia a los 28 ¡Guau! 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 Aunque no sea el lindo ¡Guau! Yo lo conozco Esto es Viudas suicidas Dos viudas en una cama 26 y 28 Comparten un nombre El mismo lívido lésbico Huelan cementerio En esta habitación Entre las sábanas Exhumados Brotan Antiguos amantes Desnudas Frotas Desnudas Frotan Revuelven Atagudes Esta noche Copulan Tristezas Desconsuelos Drogas Hacia el coro Olvidan Besando Mordiendo Erectos Pezones Morenos Usan a este hombre Dildo macho Y Desencantadas Vuelven a la tiniebla Del recuerdo Inevitable amor Demasiada muerte Provoca arcadas Alibosas Mascan Maman Remaman Aquella compartida elección De protagonistas Más que dos entierros Y cuatro sepulturas Se apagó el computador Negra Oscura noche De suicidas Viudas A la sombra Y esto es el último Se llama Depresión congénita Endógena como los gritos de su madre Y cuando le retaba por pavo El pan que comía tomando tecito Antes de la cuerda Donde cobrulgó su cobardía Quedó tirado en el patio Trató de entender a su prima Misma Suicida Princesa Pokemona Quiso ir donde ella está Al paraíso Reguetonero No entiende lo de su padre Ni menos lo de su madre Solo era por un rato el viaje No supo que sería una eternidad Empezar de nuevo para todos Lo descolgaron para postrarlo con muerte cerebral Antes que su prima Tanto la voz Extrañó Envidió Que si quiso al final Irse con ella Tanto la voz Aplausos Desde Calama Eliana Hirtzpey Bravo Aplausos Hola a todos Quiero partir con un texto de Viviana Vivian, perdón, se le doy Una de las internas Mientras como garbanzos con ají Correteando moscas que minutos antes Se posaban en la caca de mis compañeras y la mía Me compenso de lo que ellos quieren Es que pierda toda dignidad Y que me denigre Y sienta tan poca cosa Hasta volverme loca Correteando moscas La Vivian sale ahora en enero Así que para que Súper interesante lo que ella hace Es que la podemos empezar a invitar A nuestros encuentros 10, 15, 10, 19 Saber que gime al oeste Cuando se oía el tren antes del amanecer Haber extraviado el boleto Recordar que ha sido la distancia Y la página perdida La boca sinuosa Del que ha decidido devorarse En la lejanía Ante el reflejo repetitivo De una pequeña ventana Devote y peregrina En medio de un desierto En el que el pellejo Perdón Devote y peregrina En medio de un desierto En el que el pellejo Se vuelve cada día más pellejo Bailando el juego de los remolinos En la espera de la colisión De la colisión de los cuerpos Una imagen sacra colgada en la pared Como el proceso de los años Y lo impreciso del recuerdo En un cuarto que a medianoche Marca lo exacta Que anteceda su vejez 10, 20, 10, 23 Nacer con la vejez en los labios Saber el gimiendo al oeste Cuando se oía el tren Antes del amanecer Cuando la exhalación de su ausencia Es la pérdida total De mi olfato Un doble oscuro Como toda la distancia contenida Aflorando en este esperar salvaje Como la puerta entreabierta Por la que fuimos saliendo De todas las ciudades 10, 24 10, 27 Una sombra que se extingue A la hora exacta En que la palabra Adquiere el peso metálico De los rieles Un cuarto desierto A medianoche Donde solo se repite La serie de fugacidades Con que se construye el recuerdo De saber el gimiendo al oeste Ante la velocidad El desarme El marco inútil de la espera Entiendo para siempre Los labios Por donde se vacía La extensión de las lenguas Y el instinto Que permanece latiendo Siempre en las sienes Como la insistencia De arrojarse temblorosa Contra las paredes O esperar de bota A la hora exacta En que los cuerpos Voltean para perderse Gracias Aplausos 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 Aplausos